Ándale amor, ya sabes, está sellado. Está sellado, por el destino, que tú serás, mi compañera. Y que iremos por un camino, hasta que alguno de los dos, se muera. Lo nuestro nunca, tendrá fronteras. Tampoco el mar, tiene barreras. Dime entonces si hay quien impida, que yo te quiera y que también me quieras. Iremos juntos, juntos por la vida, hasta que el cielo, otra cosa nos decida. Está sellado, por el destino, que tú serás, mi compañera. Y que iremos por un camino, hasta que alguno de los dos, se muera. Música Música Música